y bienvenidos a este nuevo vídeo aquí les traigo un contenido nuevo para avisarles que hay unos concursos que el concurso es este el del concurso de calenaderio de adviento bueno eso ya les dije no lo que es el reto culinario es algo nuevo y como dice aquí queridos jugadores se acercan las fiestas y os invitamos a compartir nuestras mejores recetas con un sabor travianero y ganar oro en el proceso así que amigos si quieres tienes recetas y le aumentas un sabor travianero puedes ganar bastante oro puedes entrar ahí al enlace que te deja también hay algo muy interesante aquí que es este evento único se los voy a leer únete un evento único nuestro nuevo servidor sólo durará siete días la tienda de oros de que diga sin tienda de oros todos reciben 600 oros las primeras 10 personas en fundar una segunda aldea recibirá un código de oro de 200 oros registra de aquí así que amigos sólo dura siete días y me voy a registrar en un ratito todavía no me ha registrado también hay un nuevo episodio de astravia que ha sido subido en el canal de de travian pueden buscarlo youtube el canal de travia sólo buscan travian cómo juegan los natares y ahí aparece el vídeo ahí explican cómo juegan cómo es el modo de juego de los natares de lo que viene a ser ya de lo que compete a mi cuenta he declarado ya como mi capital a mi aldea la que está aquí la que está la número la número uno es decir la que la que fundé en las montañas puesto que ya me tocaba hacer el cantero y esas cosas acá está al lado mi otra mi otra aldea ya me falta un ratito quiero subir los recursos a siete y de ahí voy a fundar mi mi cuarta aldea y también quiero conquistar uno de estos oasis ocupados para tener 100 por ciento de trigo he ido saqueando todos los oasis de alrededor ahora les voy a mostrar cómo está mi aldea mi aldea principal no le vemos que estoy aquí rodeado por todos los que son de ñán bueno al menos dos que es merlina y lirandra y aquí está mi aldea cuando vendrán a intentar conquistármela destrozármela la verdad es que no sé puede ser que sean de la verdad no sé pero he construido todo lo que se puede construir la defensa hasta el momento he estado subiendo la herrería tengo mil quinientos veinte falanges esperando un ataque o algo pero espero que no me ataquen así poder llevar este recursos a mi segunda tercera aldea estoy enviando lo que es trigo de mi aldea que ahora es mi aldea capital a esta aldea para que no se queden sin trigo lo que es este lo que es mi perfil de mi perfil de ataque aumentado puesto que estoy destrozando todos los oasis porque ya tengo 500 espadas en ranking atacante todo el servidor estoy en el ranking 316 porque estoy destrozando a los que es los oasis como ven este es mi capital esta es la mi aldea inicial esta es la aldea que fundé hace poco este es mi nivel de héroe que está en 16 como ven es un héroe que al principio priorizan recursos y la mayoría de puntos están recursos pero también tiene sus puntos de ofensivos y de defensa en estadística también en los oasis estoy robando bastante creo que me parece que 3 aldeas me está apareciendo poco así que dentro de poco ya voy a fundar la cuarta y voy a hacer lo posible para tener todo listo para fundar la quinta y ahí así empezamos a volar ya en lo que es el ranking he subido al puesto 754 cada vez más cerca del puesto número 1 ya me acerco a gente que está en alianzas fuertes como ves ASS ya estoy más arriba que este después me estoy acercando a lo que son de ñam en lo que es población y en aldeas también así que amigos estamos yendo bastante bien hasta el momento ya si me la bajan al menos tendré puntos de defensa también que me sirve y si pudiera llevar al héroe podría ser bastante genial aunque si me la destruye también ya es un problema menos o si me la conquistan es un problema menos también porque me encargaría solo de mi zona o sea allá en las montañas y me olvidaría de esta pero hasta el momento me ha servido bastante para suministrar recursos y todo en lo que es los edificios lo tengo todo al 20 lo que me falta es subir la herrería al 20 pero ya la tengo al nivel 13 tengo los falanges tengo un trampero al 20 el otro al 18 todas las trampas listas tengo algunos escondites las fiestas que siempre le doy a las fiestas los recursos para las fiestas también me sirvi para eso y aparte que esto da puntos de cultura día a día aparte de las fiestas lo que voy a hacer es seguir subiendo optimizando la defensa y después iré destruyendo por ejemplo los escondites para construir una oficina de comercio y poder enviar más recursos o subir por ejemplo el centro cívico para tener mejores fiestas y eso también tengo que subir lo que es la residencia porque todavía me queda un slot en esta aldea y también que es una chingadera de recursos subir lo que es la residencia tengo algunas cositas para vender que quería venderlas pero no llegué al momento de venderlas después las he de vender porque estaba haciendo un montón de cosas y por eso tampoco no hice este video tan rápido pero para vender tengo yo un pergamino y una obra de arte y eso es lo que voy a vender mire este casco del tribuno a la verga 20.000 están dando de plata ¿qué hago con esa mierda yo? tanta plata tengo para mi mis recursos para mi trigo infinito bueno también tenemos acá esto no tengo ahorita nada de plata tengo que vender esas esa obra de arte y esos rollos que tengo para esos pergaminos para poder tener plata porque esto me hubiese caído al pelo estas espuelas pequeñas o estas botas del mercenario me hubiera caído genial pero ya pues ¿qué vamos a hacer? así es la vida debí venderlas ayer y ponerlas a vender y hoy día ya tendría la plata y estuviera comprándome esas vainas pero ni modo pues a este mapa también lo quería pero ya ves ni modo pues vamos a ver si lo siguen vendiendo ojalá para cuando ya yo venda mis cosas y pueda conseguir porque eso me sirve para atacar los oasis porque los espadas son más lentos y aparece una catapulta aparece un carnero avanzando bueno amigos nada más ya después les haré un video para mostrar cómo va mi cuarta aldea y si me han atacado subiré video al momento como ya he declarado hasta mi capital voy a subir los recursos porque quería subir lo que es barro y trigo para seguir teniendo acá defensa y también este lo que es ya tengo mis truenos de teutates lo estoy subiendo en herrería mi trampero todo esto estoy subiendo y necesitaba el hogar del cantero por si intentan catear aquí y todo lo estoy optimizando o sea de de la chamba es bastante pero me gusta bastante este juego voy a seguir subiendo lo que es este el pozo de barro lo que es el campo de trigo porque ya me estoy quedando corto de trigo como ven aquí tengo 160 truenos con lo que estoy saqueando los oasis entre los truenos y los guerreros de espada pues hacen buena hacen buena dupla tengo aquí mil falanges también subidos en herrería a algunos animales y esto da para más todavía así que tengo que subir el trigo para poder tener más tropa más defensa más guerreros de espada más truenos ya tengo que construir mi mi plaza de torneos para empezar a saquear a los natares porque ya hemos empezado con los oasis y le hemos dado duro duro a los oasis a ver esperen les voy a mostrar los informes vamos a darle aquí ofensivo esperemos que cargue porque estoy subiendo un video de un gameplay de de warrios que es pura acción vamos a ver vamos a quitarle de los natares porque si no se nos muestra esto que es cuando para cumplir simplemente las para cumplir las misiones diarias aquí como ven he estado atacando desde el 9 ayer hoy solamente la la vaina era que se desplazaban muy lento las espadas por eso no puedo hacer tantos ataques y también no ataco si no tengo menos de 500 espadas y en cada ataque por ejemplo se me van 20 espadas 10 truenos por ejemplo pero salgo ganando porque normalmente recupero 1000 de cada recurso aparte de la experiencia que la sé poner a veces en fuerza palero o ataque y defensa pero mayormente la estoy poniendo en recursos para que la recuperación sea más rápida o sea si pierdo 20 espadas que sería más o menos 3000 de cada recurso recuperar esas espadas pues recupero 1000 de cada recurso y después si al héroe le subes por ejemplo en lo que es recursos tarde o temprano acabarás recuperando todo lo que has invertido atacando ahí aparte de eso tu eres sube de nivel como es que la experiencia si lo pones en recursos pues automáticamente ya poco a poco vas recuperando aparte de que subes puntos off así que amigos pueden entrar ese servidor que solo va a durar 7 días no sé quién estará ahí la verdad todos deben estar todos los los épicos toda la gente poderosa debe estar ahí así que voy a registrarme a ver qué pasa pero como solo va a durar 7 días voy a tener tiempo entre esta cuenta y la otra a ver tal vez cómo me irá ahí si quieren ver lo que lo que he puesto de niveles a a mi héroe pues ya falta poquito 23 experiencias otra está con oasis y ya subo el nivel tengo algunas cositas acá que ya habían visto el rollo y la obra de arte que tengo que vender aquí he puesto 48 en recursos y pues me va bastante bien son 400 que me da por hora ponte que hayas perdido ya recuperaste 1000 y esos 2000 que hayas perdido pues por lo menos lo estás recuperando en un día o dos porque lo que ya tienes no sin contar lo que ya tienes por supuesto sino contando simplemente lo que te da esos 4 puntos de de la de la experiencia hasta lo voy a subir a más puntos aquí también le he subido por ejemplo en fuerza de lucha cuando hace las aventuras no le hace ni cosquillas cuando ataca tampoco poquito le baja he subido bono de ataque para también ganar un poco más bono de defensa por si algún día viene alguien a visitarme estas dos aventuras que tengo son un poco largas por eso todavía no las estoy enviando después voy a hacer esas aventuras en cuestión de estadísticas voy bastante bien por ejemplo si les muestro el top 10 pues más o menos estoy por ahí no 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 estoy en el top 10 obviamente que no pero tengo un pellizco ¿no? o sea en atacantes tengo 1500 y el que está en el ay chucha y en el que está en el top 10 es 9000 así que es algo si quiere estoy cerca no tan cerca pero algo ¿no? en lo que es escaladores de la semana estoy un poco más cerca el mínimo es 81 yo voy 45 y si creo mi segunda aldea supongo que más lo voy a hacer así que voy a empezar a meterle caña eso fuego fuego gasolina tenemos acá defensores que nada porque no me toca defender hasta el momento espero que nunca me toque defenderme pero si me toca me toca pues que lo que pasa es que tú te defiendes ganas puntos pero pierdes pierdes esas defensas aunque para eso están ¿no? pero igual en lo que es asaltantes voy robando 70 mil 71 mil y la verdad que es bastante poco comparado a ellos se iban robando a ver 3, 6 2 millones al momento van robando 2 millones 482 mil 654 bueno de esos 2 millones yo voy 70 mil es poco bastante poco debería estar en 100 mil al menos pero con los natales vas a ver que voy a robar más amigo sin más me despido y ya luego les diré cómo está ese nuevo servidor aquí encuentro ahí quiénes estarán las leyendas no estarán cómo será sobreviviré no lo sé amigo así que hasta la próxima nos vemos adiós